Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a mostrarles cómo pueden ustedes bajar el brillo al máximo de la pantalla de su iPhone y graduarlo aún mucho más de lo que nos permite hacerlo el centro de control cuando vamos a reducir el brillo de manera manual o de forma automática. Usted lo que va a hacer es ingresar en la aplicación de configuración, después va a irse a la parte de general y va a bajar hacia la parte de accesibilidad. Bien, va a tocar aquí en accesibilidad y después va a irse hacia la parte de función rápida. Aquí lo que va a hacer es reducir el punto blanco, va a seleccionar esta opción y va a salir del menú. Esto lo que va a hacer es que cuando usted haga un triple clic o un triple o presione tres veces de manera rápida el botón de encendido de la pantalla del iPhone va a reducir el brillo aún muchísimo más de lo que lo puede reducir y tocando nuevamente estos tres bot el botón lateral de apagado y encendido del iPhone tres veces nuevamente de manera rápida lo que va a hacer es volver a aumentar el brillo a su digamos a su potencia normal. Bien, esto para que para proteger la vista de pues del brillo alto de la pantalla y que no nos afecte a nuestra visión. Así que si este tip le gustó suscríbase al canal, déjenme sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.